Música Hola, hola, una vez más por aquí, sean todos bienvenidos, muchas gracias por estar siempre aquí en el horario que se encuentren, buenos días, buenas noches o buenas tardes, sean todos bienvenidos hoy les traigo este video que es, vamos a realizar a nuestro padre, bien sea para, este sirve también para cumpleaños para dar de sorpresa también a su novio, a su mejor amigo o en un aniversario, quieres sorprenderle con un desayuno muy rico, entonces le puedes hacer algo muy cómodo y sencillo no es tan complicado las cosas, puedes conseguir y lo que tú quieras ponerle en un desayuno a la persona que quieras entonces esta es la canasta para hacer este desayuno sorpresa entonces aquí le presento los materiales que vamos a utilizar dentro de esta hermosa canastita bueno ahí presento lo que vamos a utilizar dentro de esta canasta tengo un bote de yogur con unas bolitas de chocolate y aquí está la cucharita voy poniendo a un lado luego vamos a ir armando tengo esta tacita, yo la ya tengo listo el moño esta taza para que el papa tome el café en este entonces yo voy a regalar este vaso con una chocolatina también en unas brochetas o palitos así la muestro, ahí pueden pegarle estos bigotes y si quieren le ponen frases en cada uno entonces tengo esto acá tengo una corbatita que le hice en el momento de ir armando voy explicando en que parte vamos a poner esta corbata aquí tengo la canasta que vamos a utilizar donde se va a hacer el armado tengo un papelillo este es papelillo de regalo si quieren poner en otro tono, en azul o en el tono que quieran pueden hacerlo también tengo una fruta, una manzana también tengo acá tengo una mantequilla y una arepa de maíz ya lista aquí también tengo este es jugo natural no tiene nada de azúcar ya si a su padre le gusta con dulce entonces lo ponen por aparte este es jugo de mango acá tengo una taza de café también está sin azúcar si le gusta con azúcar o sin azúcar eso es al gusto de la persona que más ahí también pueden ponerle una tarjeta de lo que tú quieras escribir entonces empezamos a hacer el armado no se demora casi si quieren ponerle más cosas otras huevo no se que le guste a su querido padre entonces yo voy a poner algo así sencillo pero si de pronto le gusta a la persona huevos entonces también pueden colocar en el plato o los huevos entonces empezamos a armar dentro de esta canasta si no tienen una canasta también pueden utilizar una bandeja de madera o pueden utilizar también una bandeja de esas que son planas y la pueden decorar esta la voy a abrirla como ella es muy grande es un pliego muy grande entonces la voy a poner sobre la canasta así me va a quedar este trabajo entonces dentro de esto ahora vamos a empezar a poner las cosas que le vamos a darle a su papá o a nuestro padre entonces llegamos y le ponemos esta parte aquí el bote de yogur a este lado que ahí se queda vamos a ubicar el jugo a esta parte vamos a ubicar el café a este lado que no se nos vaya a regar así ubicamos de una manera que no se nos vaya a regar luego la fruta ponemos a este lado quiero que no se si se ve en la cámara un poco un poquito hacia acá listo ahí voy a dar una vuelta despacio para que miren como voy haciendo el armado entonces ahora vamos a poner estos bigotes dentro de este vaso así entonces ahora vamos a ponerle también la tarjeta entonces este bigote vamos a ubicar ahí lo voy a poner al frente de la cámara este bigote lo vamos a poner en esta parte que este moño que está aquí me va a ayudar a sostenerla así queda el bigote ahora acá tengo por aparte por aparte tengo los huevos revueltos o huevos mezclados con la cuchara y la arepa acá tengo también la mantequilla que viene así en barra entonces ya les muestro la tarjeta en qué parte vamos a ubicarla bueno entonces aquí les muestro la parte que se trabajó la tarjeta este es el material de cartón paja ella viene en pliegos y también la venden en octavos entonces esta la pueden conseguir en la parte de papelería entonces ahí les puse la letra para que puedan mirar le pongo en la cámara dice eres el mejor papá del mundo entonces ahí les muestro pueden decorar como quieren hacer la tarjeta se decoró a los lados entonces ella quedó así espero les guste esto se trabajó con estos no sé en sus países pero no sé cómo le llamarán estos aquí le decimos marcadores ellas son así de punta fina sirve para hacer tarjetas creo que en cada país tiene un nombre diferente entonces no sé cómo explicarle no sé cómo decirle para que puedan buscar pero aquí nosotros le decimos marcadores vienen de 24 colores o también vienen de 12 colores entonces así lo pueden trabajar ya les muestro cómo me queda puesto entonces en la canasta esta hermosa tarjeta ok pues entonces aquí le muestro la canasta ya quedó le voy a dar la vuelta para que puedan mirar esta canasta así me quedó ahí le puse la corbatica esta regalo recuerden siempre lo primordial es el detalle ok es el detalle entonces ahora vamos a poner la tarjeta que se acabó de trabajar vamos a poner en medio de esta de estos vasos que ella me queda así entonces ahí les muestro entonces la canasta la canasta esta queda la canasta terminada se va a sentir feliz si quieren darle más cosas le pueden dar entonces así me quedó y le sirven esta canasta entonces acá les muestro la otra presentación de este plato entonces así es entonces espero les guste es algo muy sencillo de realizarlo no lleva tanto tantas cosas como les dije muy acorde a tu bolsillo espero les guste y nos vemos en el siguiente video se cuidan mucho y les desea un feliz día del padre yo digo que el día del padre es todos los días del año pero sacan una fecha especial no sé si es por el comercio pero yo digo que es todos los días del año ellos se merecen ser festejados no solamente en el día del padre podemos sorprender un desayuno todos los días le podemos darle ese detalle ese ser querido que nos trajo a este mundo entonces tanto como mamá como papá son las personitas más importantes que tenemos en estos momentos y los que no tienen pues también un abrazo muy grande donde ellos estén los están cuidando también así que nos vemos en el siguiente video como les dije así que muchas gracias y se cuidan y y